Este domingo 1 de julio tendremos elecciones en el país, un día de gran importancia para los mexicanos. Mantenerlo bien informado es nuestro compromiso. Le invitamos a que sea testigo de los acontecimientos que se generen durante la jornada electoral a través de www.notivideo.com. Todo un equipo de profesionales detrás de la noticia para que usted esté bien informado en este día de gran valía para todos los mexicanos. Ya lo sabe, www.notivideo.com. De manera anónima ante el temor de sufrir represalias, elementos de la Policía Estatal Preventiva en Michoacán denunciaron las carencias laborales bajo las que desempeñan su labor. Uniformes rotos, mínimo parque vehicular y desde hace seis meses la reducción económica de diversas prestaciones son tan solo de algunas de las quejas de los agentes. Una compensación por riesgo que anteriormente nos llegaba de 3.400 pesos, ahorita nos está llegando de 1.800 pesos al mes. Esto es el mes de diciembre, es el último mes que nos llegó el pago como es. Conscientes del riesgo de su trabajo, los elementos policíacos se dicen a merced de los delincuentes, quienes están mejor armados que las fuerzas del orden. Las armas se encuentran en pésimas condiciones, en algunas rotas. oxidadas. Creo que un arma como es el revólver, pues ya no debería estar usándose notablemente y siempre va a ser así. Siempre va a ser así, no hay forma de enfrentarlos más que nada. Que es cambio de armas también porque nuestras armas están en pésimas condiciones. En diversas ocasiones, los mismos policías solventan las fallas mecánicas de las patrullas. A veces nosotros los tenemos que poner de nuestra bolsa, si se poncha alguna llanta o es algo que no tiene tanto valor, nosotros lo ponemos de nuestra bolsa para sacar las unidades, para ayudar a las personas, que es nuestra labor. De no ser atendidas sus demandas, 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva amenazan con un paro laboral previo al día de las elecciones. Para Cadena 3 Noticias, Amanda Bautista.